En el pueblo de Haddonfield, todo es tranquilidad Pero en la noche de Halloween llega la oscuridad Michael, con un pasado sin igual Mató a su hermana en un acto de brutalidad Pasaron los años y lo encerraron para siempre Un día se escapa y el terror es inminente Regresa a su hogar, su historia es tan latente La noche de bruja es un eco, un accidente Es Michael, la sombra en la niebla, con su máscara fría La muerte se celebra, un asesino acecha Y sin piedad, Halloween, la noche de sus oscuridades Es Michael, la sombra en la niebla, con su máscara fría La muerte se celebra, un asesino acecha Y sin piedad, Halloween, la noche de sus oscuridades Lauri, la chica que no se rinde, con amigos que se van en miedo Se enciende en cada esquina, su mirada sigue fría Michael acechando, la muerte es su guía Con un cuchillo en mano, él busca la venganza Los gritos que se oyen, no hay esperanza Lauri lucha, trata de sobrevivir Pero el terror no se va, solo quiere seguir Es Michael, la sombra en la niebla, con su máscara fría La muerte se celebra, un asesino acecha Y sin piedad, Halloween, la noche de su oscuridad La noche se termina, pero no el terror Michael sigue ahí, un eterno perseguidor Halloween quedó marcado, con un legado oscuro En cada rincón, su nombre no es seguro Halloween, you know it, brah Kingdoria R.C. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!